Hora de dar explicaciones ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita La moción de interpelación contra la ministra de Economía María Antonieta Alba fue presentada con 22 de 20 firmas mínimas y tiene el respaldo de legisladores no solo de UPP y Frente Amplio, sino de Podemos El pliego al que deberá responder tiene 32 preguntas sobre las medidas que ha dictado el gobierno tanto para la entrega de bonos como para amortiguar el impacto económico en las empresas Según dicen los congresistas las medidas no han sido efectivas y pueden ser consideradas como un fracaso La ministra ha respondido Hemos trabajado muy duro, tenemos en un acto democrático vamos a responder con honestidad y claridad a todas las preguntas Veremos La Fiscalía Anticorrupción inició las averiguaciones por la presunta compra irregular que realizó la Gerencia Regional de Salud al primo del congresista Edgar Alarcón, Joy Soto Tejada El fiscal Manuel Aquino y un grupo de fiscales recabaron documentación en las oficinas de la Gerencia de Salud donde estaba el expediente de contratación de la empresa CERPROACONSAC que le vendió insumos y bienes para implementar el laboratorio molecular de salud La empresa se había constituido recientemente coincidiendo con la convocatoria y su primer contrato fue con la Gerencia de Salud Al respecto, el congresista Alarcón ha descartado tener injerencia en la contratación de su familiar Creo que es muy obvio Señalando que por el contrario, su labor ha sido fiscalizar la gestión del gobernador El oxígeno no volverá a ser un problema para el Hospital Honorio Delgado El nosocomio contará con dos plantas productoras con una capacidad combinada de 90.000 metros cúbicos La planta más grande será instalada por el gobierno regional de Arequipa y entraría en funcionamiento a mediados de julio Para su construcción será necesaria una inversión de 3.600.000 soles La segunda, que tiene la mitad de producción y presupuesto correrá por cuenta de la minera Cerro Verde Asimismo, se instalará un tanque El representante del cuerpo médico del IREN Sur Arequipa, Claudio Mengoa ha alertado de la escasez de recursos económicos en ese nosocomio Incluso se está manejando la posibilidad de cerrar cuatro áreas del nosocomio Pediatría Oncológica, Radioterapia, Rayos X y Laboratorio La razón es que el personal de estas áreas era pagado con los ingresos del propio nosocomio que bordeaban los 200.000 a 300.000 soles por mes Pero a raíz de la pandemia, los ingresos se han reducido a 40.000 soles por mes Mengoa explica que para llegar hasta fin de año y solo para lograr la cobertura de la remuneración del personal se necesitaría un millón de soles Esto sin contar con la implementación de equipamiento médico ni la adquisición de equipos de protección personal Más problemas Eso fue todo por hoy Si deseas saber de esta y otras publicaciones visita nuestra página web y nuestras redes sociales El búho La mirada del interior 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 La mirada del interior